Este es el MiG Mi. Es un micrófono inalámbrico que puedes utilizar de manera autónoma, pero que también puedes sincronizar a través de una aplicación a tu teléfono para poder estar haciendo grabaciones de audio con una calidad alucinante. Lo bueno que tiene es que se conecta por Bluetooth y que lleva micrófonos para poder escucharte, para poder recibir la voz desde ambos lados. Es un micrófono como este, el que va integrado dentro, cuando normalmente los micrófonos que tenemos en los dispositivos son así de pequeños. Mirad un detallito. Se puede monitorizar directamente desde el dispositivo, puedes conectarlo a un ordenador y hacer la sincronización de Bluetooth para poder utilizarlo. Realmente hemos visto unos ejemplos de la calidad que ofrece y vamos, es muy, muy bueno. El software que han desarrollado, la compañía, todavía es solo para audio. Puedes hacer una mezcla en vivo a través del software multicanal, es decir, puedes grabar una guitarra, meterlo, puedes grabar una voz porque está también fechado para músicos, y luego hacer la mezcla en vivo. Próximamente la aplicación se actualizará y también podremos grabar un vídeo sin tener que sincronizarlo. Podríamos usar el micro así. Hola amigos desde el taller audiovisual en Dublis, en Mochocon 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!